Empieza la temporada de lluvias y no sabes qué ponerte, ¿por qué no pruebas la parca de los John Wild Hunters? Más larga de lo común y diseñada para esas jornadas donde está cayendo un mar encima tuyo. Además, hemos añadido un forro interior que te hace que sea aún más calentita. Como podéis ver, se ajusta perfectamente a las necesidades de cada uno. Tiene un cierre super polivalente y rápido para que en el momento en el que te pongas en el puesto, estés ya perfectamente cubierto y solo te quede esperar al animal. ¿Quieres saber dónde encontrarla? Vete a la tienda de los John Wild Hunters y hazte con ella.